El problema totalidad no es una simple para nada más. Para mí es un concepto, algo que quiero alcanzar tarde para mí. La cosa no siempre es ver por ti mismo o qué es lo que te gusta, sino usar tus gustos o todo lo que no quieres. Ser auténtico sin olvidarte de ellos, ser tú mismo. Saber y asimilar el color de tu aspiración con el de otros que te rodean. Hacerse un mismo. Para mí, eso es totalidad. Hacerse un mismo. Te quiero. 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 ¡Ahhh! 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 De esta calle sin parar en un vuelo por viajar más en yo mi cielo hoy me tengo mañana llano ¡Oh! Un perfil que me crea un sueño sin pensarlo sobre tus besos me fumando así me estamos ¡Ahhh! 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 Es la primera vez que no me siento atrapado A todo lo que se te matas con presencia y dulce sabor Siempre a tus besos tan intensos, bendita visión Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Quién diría que me enamoraría si no sabía que lo he oído? Son tus besos, mi locura y tu temblura Esa hora y seductora, hora tras hora No dejó de pensar que eres mi venido Las ganas de amarte nunca se me quitan Mi venido, mis labios ya saben que te necesitan Mi venido, las ganas de amarte nunca se me quitan Mi venido, mis labios ya saben que te necesitan Mi venido, las ganas de amarte nunca se me quitan Mi venido que te necesitan Tú no estás en mi vida, es un lechazo de ti Y hoy no a nadie me lo piense Como la manera que me besas Tú sabes que tú eres mi hermana Y con ti no quiero la cabeza Y tú y yo somos una cosa de loco Y con otro mundo todo está cerca de mí Y tú, 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 tú Vino tu belleza y me desenfoto Mi delirio, las ganas de amarte nunca se me pidan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan Mi delirio, las ganas de amarte nunca se me pidan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan Mi delirio, mis barrios ya saben que te necesitan ¡Gracias!